Bueno, máquinas, en el vídeo de hoy, nueva colaboración de Stumble, ahora con Monopoly, la verdad que hay skins muy chulas, ¿vale? Como las que tenemos aquí, por ejemplo, mirad que skins más guapas, o sea, esta del gorro ahí con brazos está guapísima. Bueno, y supongo que en tiradas, supongo que en la tienda, bueno, tenemos ahí esa tirada para darle, supongo que habrán sacado algunas tiradas, míralo, aquí hay, ahí tenemos fichas o te toca la skin, un 2% nada más, pero bueno, te puede tocar, te puede salir. Aquí también por fichas tenemos para conseguir la de la skin. Bueno, pues vamos a probar esos modos, ¿no? Vamos a probarlos, a ver qué tal están. Vamos allá, el nuevo mapa de Monopoly, tío, qué guapo. Máquina, cuida con el trenecillo. Adiós, 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 los dados, tío, que te dan. Joder, qué guapo, tío. Adiós. Adiós, ¿qué hay por aquí o qué? Me he quedado aquí, en la puerta esta. ¿Abre o qué? ¿Y ahora para dónde, maquinaria? Hostia, tío, es que de primera, maquinaria. Le ha dado el tren a ese... Ah, hecho, hay uno que va por allí, tronco. No, uno, no. Más de uno. Adiós, que me pilla el coche, tío. Que va por el mapa, máquina. Ostras, tío, qué guapo, ¿no? Adiós, adiós, me ha dado el tren. No, yo. Pelota, 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 pelota. Yo, épico tronco. ¿Ahora para dónde, maquinaria? Adiós, ha llegado ya el tío. Qué chulo, tío. Súper largo. Venga, tío. Quiero llegar, quiero llegar. Vamos, monopoli. A ver por dónde echa la peña. Porque yo creo... Que haya atajos, tío. Yo creo, eh. Vamos allá. A ver, la gente coge estos chismes. Adiós. Adiós, tío. Qué mal lo estamos haciendo. ¿No? Bueno, por aquí va también un puñado de peña. El mapa, tío, está guapísimo, tronco. Cuidado con los cochecillos. Me convierto en pelota. Me voy por ahí. Con esos dados. Con ese tren hay que tener cuidado. Pelota de nuevo. Cuidado con el agua. Y yo creo que es mejor tirar así por aquí, ¿no? ¿O qué? O te vas para abajo. O esto es por otro sitio. Yo, tío. ¿Es aquí? ¿Es ahí, tío? Y yo siempre echaba por el otro sitio. Vamos a ver. Reclamo eso. Diez. Todavía no tengo. Ya, ya la he recogido. Pero no, no tengo todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo para hacer una tirada. A ver. Sí, son 30 ruletas. ¿Qué es lo que hay? Fichas. Vamos a pegarle una. Yo le pego ya de una. Quiero ver lo que me toca, tío. A ver, a ver. ¿Qué skin? ¿Qué skin me toca? Una tocha. Especial, tío. La del micro. ¿Es un micro? Un dedal. No sé lo que es eso. O es una ficha de esas. Bueno, bueno. Empezamos bien. Vamos a seguir consiguiendo recompensas. Yes. Flama, tío. Flama ese Monopoly, tío. Vamos por aquí. Cuidado con ese drenecillo. Nos convertimos en pelotilla, tío. Adiós. Cuidado, tío. Por ahí arriba. No sé si es que van mejor. No lo sé. Vamos de Flamin. Parece que vamos como muy lentos, ¿no? Venga, a ver. Ese compi sabe por dónde es. Adiós, 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 cacho. Dios, el trenecillo va rapidillo, ¿eh? Míralo. Te lo he dicho que había atajos. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Lo que pasa es que me he caído. Pero echas por aquí, por esta tubería. De lo del agua. Y hay un atajo por aquí. Y sube. Y llega. ¡Yo! ¡Épico, tío! ¡Ese salto, máquina! Ya hemos controlado. Bueno, máquina. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Yo! Gracias por ver el video.